Ya está, ¿no? En teoría. Quedan segundos para la una. Ya. Vale. New Fighter. Un minuto. ¿Quién será? ¿Quién será? Amigos, se puede venir. Nappa. Legends Limit Nappa. Cuidado. Vale. ¿Será? Nappa arriba y me la Vegetta, ¿o no? Lo hicieron. Lo hicieron, amigos. Lo hicieron. Por fin lo hicieron, tíos. ¡Qué guapo! Está guapísimo. Lo que yo me esperaba, ¿eh? Por favor, Vegetta, ayúdame. Que no, no te ayudo. Fuera aquí. Hoy ganó la redonda, ¿eh, chavales? Bien. Bien. Tenía ganas de que llegase este personaje, tíos. Tenía ganas de que llegase este personaje. Porque... A ver cuándo llega. Llega el día 30 y se va el día... Y se va el día... A ver. El martes. Es el martes las Summons, ¿eh, chavales? Es el martes las Summons, chavales. El martes. No es el miércoles. No será el miércoles. Y se va el día 5 de junio. ¿Vale? Se va el día 5 de junio. El martes viene. No será el miércoles. ¿Ok? Así que martes Summons. Chavales. Martes Summons. ¿Os queda claro? Adrián, revisa ahora las habilidades a ver si las ponen, ¿vale? Hostia, pues... Estoy contento, ¿eh? Estoy contento, chavales, porque... El personaje este siempre... En la... En la vaina esta, ¿no? De... De... De Legends, ¿no? De... De que... De Saiyan Saga siempre estuvo ahí diciendo... Ojalá venga el Nappa arriba y va el Vegetta. Nappa arriba y va el Vegetta. Como en el Dokkan. En el AGL, LR. Que están guapísimos y tal. Con el Laos está ahí súper guapa. ¡Bien! ¡Bien! Estoy contento, tíos. Estoy contento, tíos. Estoy contento. Estoy contento. La verdad es que estoy contento en el día de hoy. Estoy contento. Tiene pinta de verde en área. A ver... Vamos a ver, fijaros en las cosas. Eso... No, eso es carta verde, ¿eh? Esto de aquí... Es carta verde en Nappa. Carta verde en Nappa, esto. ¿Tiene contragolpeo? ¿O debe ser cover? Esto debe ser cover, ¿no? Sí, esto debe ser cover. Cover de strike probablemente. Carta azul. Eh, pero el Vegetta está guapo, ¿eh? ¿Qué dices mío, tíos? Está guapo, está guapo, ¿eh? El Vegettoide. ¿Cover? Eso es cover, ¿no? Cover físico probablemente. Carta azul. Y esa es la ultimate. El LF. Pero no se ha visto la carta verde del Vegetta, ¿eh? A ver la carta verde del Vegetta. La carta verde del Vegetta, a ver. Eso tiene que ser el cover. Ah, vale. Eso, eso, eso. Cuando hace así... Ah, vale. Sí, cuando... Esto de aquí... Sí, carta verde de área, ¿eh? Carta verde... Carta verde de área, amigos. Sí, carta verde guarra, ¿eh? Carta verde guarra, amigos. Carta verde de área. Sí, carta verde de área. Carta verde de área. Falta por saber si habrá parking secundario. Que de momento... Solo se han anunciado el Legends Limit, pero no se sabe. Tiene pinta de ser la misma verde que el AP Green. Pues puede ser. Bueno, a ver, carta verde de área ya está. No sé, no tiene más, ¿no? No han publicado nada aún de las habilidades. Bueno, pues... No sabemos color. No sabemos nada más. A ver aquí. ¿Se han puesto algo? No, New Fighter solo. Y a ver aquí. No, tampoco han puesto nada. Vamos a verlo en japanís, pero... Creo que... No hay nada más, ¿no? No. No hay nada más. No, no hay nada más. Pues bueno, ¿qué os ha parecido el Vegetta Nappa? ¿Qué os ha parecido? ¿Os mola o qué? Yo creo que es el LF ideal que tienen que sacar, ¿eh? Yo creo que es lo ideal. Realmente sea amarillo, ¿eh? Podría ser amarillo, perdón, morado. Por el tema de que el Goku usa amarillo, ¿no? Y para contear el Goku y tal. Podrían ser morados. Aunque verá que ya está Golden Freezer como morado, pero bueno. No mola mucho, sí. Vegetta rojo, está guapo. Nos mola. Está muy god. Se tira, se tira todo. Hombre, tampoco todo, pero puedes tirarle algo. Vamos, Nappa. Se reza porque Vegetta sea usable. Bueno, a ver, siendo un Revival yo creo que sí que será usable, ¿eh? Yo creo que siendo Revival sí porque el Vegetta puede que a lo mejor cuando, ¿no? Cuando reviva y tal, el personaje se ponga loquete, ¿eh? Se cuerda, por ejemplo, el Paco Juan Revival... El Paco Juan Revival... Gogeta. El Gogeta es muy bueno, ¿eh? Gogeta es muy bueno. Se ha lanzado con dos Revival. Sí, ahora mismo sí, con dos... Hostia, ¿ves? Con dos Revival, ¿eh? Se ve bien God. Lo que pasa es que no le voy a tirar. No, no pasa nada, chavales. Lo mejor que podréis hacer realmente ahora mismo sería ahorrar cristales porque... Probablemente este sea o es probablemente el último Legends Limit o probablemente llegue alguna otra cosa más. De aquí a que llegue el aniversario. ¿Sabéis? De aquí a que llegue el aniversario probablemente llegue algo más. Entonces... Todo lo que podréis ahorrar ahora no lo tendréis que tirar. Lo tendréis en el aniversario. O sea, todo lo que podréis ahorrar ahora será para el aniversario. Así que no está mal tampoco ahorrar. ¿Sabéis? También hay que ver el tipo de banner que nos pondrán. O sea, hay que ver... Os doy los puntos, ¿vale? Hay que ver... Os doy los puntos ya. Hay que ver el tipo de banner que nos pondrán. ¿Quién estará de Featured? A lo mejor está de Featured los Cayo Evo. Pues si están los Cayo Evo, cuidado. O el Super Gogeta Revival. Si está el Super Gogeta Revival, pues quizás el banner a lo mejor pilla un poquitín más de importancia, ¿no? Cosas por el estilo, tíos. Cosas por el estilo. Habrá que ver. Las habilidades. También son importantes las habilidades. De momento las habilidades no las tenemos aún, ¿vale? Estoy esperando a ver, mira. Dragon Ball... Legends... A ver. De momento aún no las han puesto. ¿Vale? Estaba esperando a ver si las ponían, pero tiene pinta de que no las pondrán. No. No están aún puestas. ¿Vale? Entonces... Hay que esperar. Esperar. A ver qué pasará. Pero... Visualmente los personajes se ven guapísimos. Visualmente los personajes se ven guapísimos. O sea... No tiene más. ¿Vale? A ver si me salen rapidito, chavales. Y no tengo que gastar muchos cristales con ellos, ¿eh? Ojalá, ojalá. Ojalá. Vaya vagos no quieren trabajar. No lo sé si acabarán poniendo o qué... Las habilidades, pero bueno. Si no las ponen, ya las leeremos cuando las pongan. Así que... Pues nada. Si veis esto en YouTube... Y ya no hay más parte de vídeo... Pues probablemente sea porque no han publicado las habilidades. Pero si... Veis... Que dura más tiempo, pues porque están las habilidades. Así que... ¡Ale! Chau, chau.